Música Solo falta concluir La fase final de pruebas en las que nos encontramos inmersos en estos momentos Para empezar esa explotación comercial Que será a principios de este verano Aunque muchos gaditanos no se lo crean Esto ya es una realidad y no se va a dar un paso atrás Diez años después de su anuncio, de su puesta en servicio El tranvía de la Bahía de Cádiz por fin Va a ser un medio de transporte para los gaditanos Gracias al esfuerzo, al empeño, al compromiso del gobierno Que preside Juanma Moreno en Andalucía Música En esta legislatura hemos invertido 31 millones y medio de euros En el tranvía de la Bahía de Cádiz 31 millones y medio de euros que quedaban pendientes Para finalizar esta importante infraestructura Hemos cerrado la licitación y contratación De todos los trabajos de mantenimiento dividido en nueve lotes Obras pendientes y contratos para la puesta a punto y homologación Se han formalizado por parte de la Agencia de Obra Pública Hasta 25 contratos en estos tres años Contratos pendientes para su puesta en servicio Música Música